Contanos un poquito, bueno, qué te trae por acá con el dos, o más precisamente, entre las que es lo que vas a ofrecer esta noche. Bueno, esta noche estamos tocando acá en el Ducal, festejando los 40... el adiós, el festejo de los 40 años de Luchos y Jenis, y con coros. O sea, estamos formando parte de este cantafueblo que se realiza todos los años en Mendoza, y vamos a estar con la banda Blas Rota y el coro Lominiel, y bueno, vamos a estar tocando nosotros con el trío algunas cuantas canciones, algunas cantas de Sui Jenis y algunas también mías de otra época, algunas del futuro de este disco que salió, y cantando con el coro unos hits de Sui Jenis, obviamente festejados. Vas a dar algo realmente innovador, ¿no? Algo que te combinás vos con los coros, algo que te hagan el no, o sea, como... Sí, no es algo usual que hacemos, de hecho es algo totalmente inusual, no lo solemos hacer, y creo yo que, por ejemplo, la experiencia de tocar con coro y una banda la hemos hecho muy pocas veces en la vida, por eso les sugiero que vengan a vernos porque yo creo que va a estar muy lindo, muy energéticamente, muy agradable. ¿Y por qué se dio de esta manera? ¿Cuál fue, digamos, la causa para que se diera así este video? Bueno, empezamos a hablar del año pasado, cuando vine a Mendoza, y con... hablándolo del Cantapueblo, y que se cumplían los 40 años de Sui, ¿por qué no hacer un homenaje a la Dios Sui a los 40 años? Y buscar que todos los coros canten las canciones de Sui, se empezó a armar con los organizadores del Cantapueblo, y bueno, se dio de hacer dos lugares, ¿no? Y uno de estos fue elegido a Rivadavia, que es hoy, y el otro el sábado, en la final, con todos los coros, que es como mil personas en el Estadio Polimeni, con... bueno, y cantando un poco de todo. Como vos decías recién, en la conferencia, que se pusieron un poco todas las edades, con el coro, con los chicos jóvenes, los padres, los abuelos... Y es muy divertido verlo y escucharlo cantar, del chico muy chico, hasta que es un tipo grande, y de toda clase, y escuchar cantando estas canciones, es muy divertido. Sí, significa mucho para vos, ¿no? Sí, es muy lindo, es muy lindo, es un lindo homenaje, no solamente para mí, sino para la gente que lo va a ver, y para los que están participando, es medio general el asunto, ¿no? ¿Qué te parece el público mendocino, o Mendoza, en general? Bueno, Mendoza me encanta, el público de hoy, del chavo, te lo digo después. Yo sé que viene muy bien, porque vine a tocar el año pasado, y he venido a tocar a Rivadavia con los hermanos Riquero, no hace mucho tiempo, del grupo Vila, he venido a tocar, pero hace mucho tiempo, y siempre me han tratado muy bien.